informar que en el seguimiento diario que llevamos de las personas privadas de su libertad el día de hoy en el reporte tenemos un nuevo positivo ordinario del penal de san miguel de aquí de puebla el cual ya fue trasladado a las instalaciones del siefa con lo que se está dando seguimiento médico a 72 personas que han dado positivo en estas instalaciones en relación a nuestros migrantes poblanos en el exterior informar que se confirma el fallecimiento de un poblano más en el extranjero con lo cual llevamos a 546 personas que han perdido la vida fuera de todo el gobierno de puebla hacer historia hacer futuro